Soy Olga Evalon, especialista de servicios digitales para General Electric. Bienvenidos a todos a la semana de radiología y en específico al webinar Realice una gestión inteligente de dosis cumpliendo con las regulaciones. Vamos a hablar hoy sobre la importancia de encontrar el balance entre la dosis indicada de radiación en pacientes y la calidad de imagen. Este es un tema muy importante debido a las consecuencias que pueden originarse de la exposición innecesaria de radiación. Adicionalmente sabemos que ustedes y en los centros médicos en especial existe esa preocupación por el cumplimiento de las diferentes regulaciones o incluso los estándares que ustedes crean dentro de su institución. Ahora, en países como por ejemplo en continentes y en países como en España, en Francia, en Europa en general, el cumplimiento de esas regulaciones es mucho más estricto. Igualmente, acreditaciones como por ejemplo Joint Commission establecen esos nuevos requisitos para monitorear y registrar la exposición del paciente. Queremos hacer este webinar más interactivo. Entonces, por eso, para las personas que están conectadas, buenos días para todos que nos saludan de diferentes partes, desde República Dominicana, estoy viendo que nos saludan, desde Colombia, desde México. Hola a todos, vamos a enviarles a continuación una pregunta por la plataforma. Mientras tanto, voy a leer con ustedes las posibles respuestas. Para nosotros es importante entender cuál es el principal desafío que su institución enfrenta en relación a la gestión de dosis. Las preguntas que tenemos y las respuestas que tenemos a esa pregunta son registrar la dosis de los pacientes por cada estudio y acumulada, capacitar al personal para aplicar la cultura de dosis en la institución, detectar y revisar los exámenes de pacientes que fueron expuestos a los valores extremos de dosis al comparar con los límites establecidos por mi institución, utilizar modulación de corriente para optimizar la dosis en tomografía multidetector, todas las anteriores. Vamos a dar un poco de tiempo mientras ustedes nos ayudan a responder a esta pregunta. Ya podemos revisar todos en conjunto cuál es este resultado para poder orientar mejor este webinar según sus necesidades. Agradecemos a todos los que respondan. Aquí veo que nos están escribiendo desde La Plata, Argentina. Buenos días. También desde Argentina, Rosario. Bueno, con respecto a la respuesta que ustedes escogieron más, vemos que tienen un desafío en común, el que más tienen es capacitar al personal para aplicar la cultura de dosis y escogieron también todas las anteriores, como el 56% de ustedes piensa que es el principal desafío, es decir, todos los que nosotros presentamos en esta encuesta. Muchas gracias por sus respuestas. En este webinar les mostraremos cómo, con una gestión inteligente de dosis a través de la solución DoseWatch, pueden enfrentar estos desafíos con éxito que seleccionaron. Bueno, agradezco también aquí la presencia de nuestros expositores. Tenemos a Mari Carmen Pilar y el doctor Eric. Muchas gracias por estar aquí. Es para mí un honor presentarlos. La doctora Mari Carmen Franco es graduada del Máster en Ciencias Radiológicas del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas. Ha sido pionera en el área de radiodiagnóstico en México, colaborando con el órgano regulador mexicano para la implementación de las primeras normas oficiales en protección radiológica, en radiodiagnóstico y sus revisiones. Desde hace 20 años se desempeña como profesora de física y seguridad radiológica en la especialidad médica de radiología e imagen en el tecnológico de Monterrey. Actualmente es físico de radiología en los hospitales del tecnológico de Monterrey, donde colabora con un equipo multidisciplinario para el plan de calidad y seguridad en la atención, teniendo a su cargo el programa de seguridad radiológica del paciente y del personal y la supervisión de buen funcionamiento de los equipos de imagen. Mari Carmen hoy nos explicará el panorama actual de la regulación de dosis en Latinoamérica. Tenemos a Pilar Pujada Redondo. Hola Pilar. Pilar es especialista en gestión de proyectos clínicos de General Electric, dirige programas de formación y gestión del cambio en el ámbito de gestión de dosis en toda Europa. Más recientemente Pilar ha colaborado en proyectos de optimización en inyección de producto de contraste. Parte de su experiencia está centrada en los procesos de cumplimiento de la regulación, en los que interviene particularmente con el análisis de datos colectados gracias al DAX y a la definición de un plan de acción para el cumplimiento de esta. Pilar en este webinar nos compartirá el panorama actual de la regulación de dosis en Europa. Tenemos al doctor Kimura Maga, médico cirujano, especialista en medicina interna y radiología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó un fellowship en imagen cardiovascular no invasiva en la Universidad de Harvard. Cuenta con más de 15 años de experiencia colaborando con importantes instituciones del país. Actualmente es el director general de City Scanner Lomas Altas, co-director del programa de imagen cardiovascular no invasiva del Instituto Nacional de Carteología Ignacio Chávez UNAM. El doctor Eric cerrará este webinar explicándonos sobre la importancia de monitorear la dosis para la salud de los pacientes, tanto sus riesgos y beneficios. Antes de pasar la palabra a Mari Carmen, es importante mencionarles a todos que utilicen el Q&A que se encuentra en la parte inferior. Allí pueden hacer todas sus preguntas. La idea es que podamos hacer este webinar bastante interactivo. Entonces, sin quitar más tiempo, doy la palabra entonces a Mari Carmen. Muchas gracias, Olga. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Ok. Vamos a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Un segundo. No veo mis menús, discúlpenme. Muy bien. A punto de hacer el último ajuste. Ok. Muy bien. Muchas gracias, Olga, por la presentación. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Y bueno, el día de hoy quiero comenzar compartiendo con ustedes este par de imágenes. Esta es la radiografía del tórax de mi hija más pequeña. El primer día que su médico pediatra me dijo que había que tomarle una placa de tórax porque algo no se oía bien en sus pulmones. Y ahí al lado pueden ver a su hermanita mayor que en realidad en esa ocasión estaba en una sesión de fotografías para ilustrar el trabajo de tesis de optimización en radiografía de una de nuestras residentes. Esto debe haber sido por allá de 2012. Y bueno, yo con estas imágenes lo que quiero hacer es comenzar y asegurarles que si todos nosotros estamos conectados en este momento, en esta sesión, es porque definitivamente tenemos algo en común. Y eso es que ciertamente nos gusta nuestro trabajo y sabemos que el privilegio de trabajar en radiología conlleva una gran responsabilidad. Así que vamos a entrar de lleno al tema. Y quiero comenzar por pedirles que se hagan una pregunta, que se hagan ustedes esta pregunta. ¿Sabes cuál es la dosis que le estás impartiendo a tus pacientes con tus equipos de rayos X y tus procedimientos actuales? ¿Sabes cuál es esa dosis? Quiero platicarles una experiencia que es una que me tocó vivir hace ya varios años y es una de las experiencias en la que yo más he aprendido. Esto pasó cuando un grupo de médicos neonatólogos se acercaron a mí porque estaban preocupados por la dosis de radiación que estarían recibiendo sus pacientes en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Lo que hicieron ellos fue observar cerca de 400 tomas radiográficas, tomaron nota de cuáles fueron los factores técnicos que utilizaron, el peso, el espesor de tórax de sus pacientes y quiero mostrarles muy brevemente cuáles fueron sus resultados. Acá a este lado pueden ustedes ver la distribución de peso de los pacientes. Sucede que el 80% de los pacientes en estos casi 400 pesaban menos de un kilo. Y ahora quiero que volteen a ver la distribución de los valores de kilovoltaje que se utilizaron en esas tomas radiográficas. Y yo quisiera que se preguntaran, que se preguntaran si para este tamañito de paciente que se estaba radiografiando en este hospital, tiene sentido el que se haya utilizado un rango de kilovoltaje de 50 hasta 80 kilovoltios. ¿Qué es lo que nos dice esta información? Bueno, antes de entrar a juicios, lo que esto nos dice es que la técnica radiográfica no está estandarizada entre los técnicos radiólogos de este departamento de radiología. Naturalmente, luego nos tenemos que preguntar cuáles son las posibles causas. Y seguramente tú ya estás pensando, ya estás pensando que, bueno, probablemente no hay suficiente capacitación en los técnicos radiólogos, probablemente no hay manuales de procedimientos, probablemente hay mucha rotación del personal, probablemente no hay una supervisión adecuada de estos procedimientos técnicos. Sí, bueno, miren. La respuesta a estas preguntas las obtendríamos de una manera contundente si tuviéramos una cultura de calidad y de seguridad bien instalada en estos lugares de trabajo. Ahora, ¿y qué pasa con las dosis a los pacientes? Naturalmente, este rango tan amplio de kilovoltajes que estaban utilizando para las tomas radiográficas también se refleja, ya ni les hablo del MAS, se refleja en una muy amplia distribución del kerma en aire en superficie de entrada en estos pacientes, nuestro indicador de la dosis para este caso, de 65 microgray a 422 microgray. Yo quiero decirles que cuando estos médicos se acercaron a mi equipo de trabajo para hablar de esta preocupación, ellos lo que querían saber es si en su lugar de trabajo se estaba rebasando un límite de dosis. Y esa es una pregunta que, bueno, sí, uno espera escucharla de médicos neonatólogos. Sin embargo, todos nosotros en radiología debemos de ser bien conscientes, todos nosotros en radiología debemos de saber que no hay límites de dosis para los pacientes. Estos doctores tenían como la expectativa de que mi participación se convirtiera en algo así como la policía de la dosis, ¿verdad? Se está excediendo algún límite a su pregunta, ¿sí? Bueno, les tuve que decir, señores, doctores, en el uso diagnóstico de rayos X, no podemos limitar la dosis a los pacientes porque entonces estaríamos limitando esos beneficios de nuestros estudios de diagnóstico. No tenemos límites de dosis, pero sí tenemos un concepto que se llama niveles de referencia de dosis, ¿sí? Eso sí lo tenemos. El nivel de referencia de dosis es el valor de dosis con el que la mayoría de los servicios de radiología en una región hacen un estudio radiográfico determinado en una determinada talla de paciente. Por ejemplo, si nosotros pudiéramos llevar a cabo un censo suficientemente amplio de las técnicas radiográficas y las dosis que se utilizan en la radiografía del tórax de los neonatos, calcularíamos el percentil del 75% de esos valores de dosis y ese sería el nivel de referencia para la región de América Latina. Desafortunadamente, hay muy poquito trabajo desarrollado en nuestra región alrededor de este tema. Y entonces, para poder responder la pregunta de, bueno, no hay límites, pero ¿cómo se compara mi dosis con niveles de referencia? Bueno, pues tenemos que recurrir a los lugares como Europa, por ejemplo, como los Estados Unidos y algunos otros casos especiales de otros países, en donde sí hay publicado, sí hay trabajo desarrollado para establecer niveles de referencia. Aquí, por ejemplo, podemos ver que en la comunidad europea, en Italia, en Luxemburgo, en Polonia, en Rumania, esta radiografía para el neonato se adquiere con 80 microgrey de dosis, kerma de entrada en superficie. Y, por ejemplo, hay países como Austria, en donde el nivel de referencia en ese país ya no es de 80, en ese país es de 50 microgrey. Cuando yo pongo, cuando yo pongo un nivel de referencia de dosis y lo contrasto con la distribución de dosis en mi lugar de trabajo, en ese momento tengo yo la posibilidad, en ese momento tengo la posibilidad de detectar si tengo o no un área de oportunidad. Claramente, la respuesta era así es. Aquí tenemos una importante área de oportunidad para la optimización de la dosis. Vamos a pasar ahora a hablar de, volvamos a nuestra realidad. La pregunta que les hacía yo al inicio. ¿Sabes cuál es la dosis de radiación que se están utilizando en tus centros de radiología? Algo que debes de saber es que en la actualidad todas las modalidades de imagen te presentan por lo menos un indicador de la dosis a tu paciente. Si tienes un equipo de tomografía, seguramente te has dado cuenta que termina el estudio y se genera una imagen DICOM que inclusive puedes guardar en el PAX que te va a indicar cuál fue el CTD volumétrico, el producto dosis lineal del estudio que le acabas de realizar a tu paciente. Aún en radiografía simple, siempre y cuando sea digital, vas a tener indicadores de la cantidad de radiación que se utilizó en cada toma radiográfica y hoy en día muchos equipos inclusive te ayudan indicándote un índice de desviación con un código de colores que te va a alertar acerca de la desviación en el rango de dosis que tú utilizaste en esa radiografía con tu paciente. ¿Qué es lo que hay que hacer con esta información que nos ofrecen hoy en día nuestros equipos de imagen? Bueno, la tarea no está sencilla. Lo que tienes que hacer es medir, poner atención a estos datos, medir y documentarlos. Tenemos que evaluarlos, tenemos que comunicar las conclusiones de nuestra evaluación, tenemos que elaborar un plan de mejora, comunicarlo y ponerlo en acción. Y les voy a mostrar un ejemplo de la aplicación de estos pasos, un ejemplo reciente en uno de mis hospitales. Aquí podemos ver que a la llegada de un equipo nuevo de radiografía digital directa, tuvimos un equipo de técnicos radiólogos que se puso a documentar el índice de desviación de las tomas radiográficas de las primeras 55 radiografías tomadas en pacientes. Hicimos un código de colores que tú puedes ver aquí esa distribución de los colores. El verde significa que la dosis utilizada en esa radiografía quedó dentro de RAN. El amarillo que está sobreexpuesta y el rojo que está bastante sobreexpuesta. El rojo significa que se utilizó como el doble de la cantidad de radiación que se tenía planeada. Obviamente, vemos estos resultados y detectamos que algo no anda bien. Cuando entrevistamos a los técnicos y observamos algunas tomas radiográficas, encontramos que lo que estaba pasando era que antes de la llegada de este equipo no había una costumbre de poner atención y medir adecuadamente la distancia que se estaba utilizando el receptor de imagen. Pero ahora que tenemos la posibilidad de ver el impacto que tienen los procedimientos técnicos, pues nos damos cuenta de que es indispensable entrar y hacer una campaña sobre la importancia de cuidar la distancia foco-receptor de imagen en tu radiografía portátil. Después de esa campaña, continuamos la medición y aquí pueden ver ustedes la diferencia, el cambio en la distribución de colores. Todavía tenemos áreas de oportunidad, mucho más localizadas en un rango de complexión de pacientes, pero esto ya me indica el camino, el área de oportunidad y el camino que tengo que seguir para mejorar. Ahora, esta no es toda la historia, ¿sí? Porque así como tenemos que cuidar la dosis de radiación a nuestros pacientes, se hace indispensable cuidar la calidad de imagen. A la par que estábamos haciendo todo este trabajo de vigilar los procedimientos técnicos y vigilar las dosis, también involucramos a los médicos radiólogos para que participaran verificando que las radiografías con esa dosis que teníamos planeada, porque considerábamos que era la adecuada para este tipo de tecnología que teníamos ahora, teníamos que asegurarnos que la calidad de imagen fuera suficiente para nuestros médicos radiólogos en nuestras condiciones de interpretación, en nuestros monitores digitales, ¿sí? Entonces, bueno, ya estás viendo todo esto que hay que hacer y seguramente te estás dando cuenta de que esto es un montón de trabajo. Ya de por sí es bastante compleja e intensiva la actividad de atender a nuestros pacientes todos los días y trabajar en un sistema de mejora continua definitivamente representa un esfuerzo extra. ¿Por qué tenemos que hacer este esfuerzo extra? Pues porque definitivamente, como decía al inicio, lo que tenemos en común es esta noción del privilegio de trabajar en radiología diagnóstica y también la conciencia de que tenemos la responsabilidad de hacer este trabajo de modo que los beneficios siempre sean significativamente mayores que los riesgos para nuestros pacientes. Ahora, a esto es a lo que te va a ayudar que haya una cultura de calidad y seguridad. En una cultura de calidad y seguridad adecuada necesitamos un componente bien importante que es la rendición de cuentas. Un buen programa de seguridad radiológica tiene incorporado la rendición de cuentas. Cuando en tu país existe legislación y normatividad en radiodiagnóstico ya llevas una ventaja porque el marco regulatorio de tu país te va a dar una guía y te va a permitir empezar a hacer esa rendición de cuentas. Sin embargo, tenemos que reconocer que la verdad es que en nuestra región no siempre contamos con una normatividad, a veces no existe, o a veces el órgano regulador está limitado y la normatividad está limitada. Eso te va a ayudar, eso te va a ayudar a motivar, te va a ayudar a gestionar que haya programas de seguridad radiológica. Pero cuando estás en un entorno regulatorio limitado, lo más probable es que tus programas de seguridad radiológica sean básicos, ¿verdad? Que contemplen acciones para que practiques los principios de protección radiológica a tiempo, distancia y barrera. Y eso es importante, pero no es suficiente. Nosotros necesitamos abogar, necesitamos trabajar para conseguir que nuestros programas de seguridad radiológica sean más completos e idealmente en un alcance todavía más amplio en pro de la calidad y la seguridad, que tuviéramos un plan de seguridad completo para nuestros pacientes, un programa de gestión para que sea sostenible y una mejora continua integrada en toda la institución. cuando la regulación no es suficientemente robusta en tu lugar de trabajo, en tu país, siempre tienes la posibilidad de aspirar a obtener certificaciones. En los estándares de certificación vas a encontrar una guía para que tus planes de calidad y seguridad y tus programas de seguridad radiológica estén bien alineados y sean suficientemente completos para incluir esa rendición de cuentas. ¿Y cómo haces esa rendición de cuentas? Bueno, asegurándote que tus procedimientos de operación tienen resultados y que esos resultados los mides y entonces tienes la evidencia del impacto positivo que están teniendo sobre el cuidado de tus pacientes. Muchas veces te vas a encontrar en un entorno en el que no existe una regulación suficientemente robusta, te vas a encontrar con que tú eres el que tiene que gestionar recursos, tiene que vender la idea para que se organicen iniciativas pequeñas o a lo mejor más grandes de seguridad radiológica. Algo que yo te puedo decir que puedes utilizar para argumentar a favor de esas iniciativas son los principios fundamentales de la seguridad radiológica. El primer principio fundamental te dice que el responsable primario de la seguridad radiológica de las personas que están en ese departamento de radiología le corresponde básicamente al propietario, al representante legal de la institución. Desde allí idealmente debiera de comenzar la cultura de la seguridad y la calidad de la atención a nuestros pacientes. El segundo principio fundamental de la seguridad radiológica establece la responsabilidad del gobierno y de eso ya hemos hablado. El gobierno tiene la responsabilidad de establecer la normatividad y su vigilancia. Pero al principio al que quiero llegar y que a mí me parece que es el más importante es el tercero y ese es el principio de protección radiológica que establece la responsabilidad de las organizaciones y este es el principio de liderazgo y gestión para la seguridad. este es el principio que no nos permite eludir la responsabilidad individual que tenemos como profesionales de radiología ni como organización ni como país y este es el principio que nos llama a cada uno de nosotros cualquiera que sea el rol que tú desempeñas en tu departamento de radiología a ser líder y hacer gestiones para que haya mejora continua de la seguridad radiológica y en la medida en la que logramos que este principio permee hacia arriba nuestra organización hacia abajo hacia los lados de nuestra organización así es como vamos a conseguir ir alineando estos tres principios fundamentales y construyendo la cultura de calidad y seguridad que nos merecemos nosotros y la que se merece a nuestros pacientes. Bueno ¿por dónde puedes comenzar? Yo te diría que lo primero que tienes que hacer es identificar cuáles son las personas clave que tienes allí en tu lugar de trabajo que van a estar de acuerdo contigo que te van a apoyar que comparten estos principios y preocupación por tener una mejor práctica de seguridad en tu departamento de radiología. Muy probablemente enseguida vas a tener que priorizar vas a tener que decir si vas a comenzar por atender los procedimientos en los pacientes más vulnerables o los procedimientos que involucran más dosis a lo mejor tienes que comenzar a medir para que tú determines cuáles son los problemas de calidad de imagen más frecuentes que tú tienes para que empieces por ahí. Va a ser indispensable que te familiarices y conozcas cuáles son los indicadores de dosis que tienen tus equipos que consigas muy probablemente el apoyo de físicos y de especialistas incluyendo los especialistas de producto y especialistas de aplicaciones de tus fabricantes y siempre que puedas una herramienta tecnológica poco conocida muy poco difundida en América Latina y no es solamente porque no se conozca sino también porque es costosa es el acceder a sistemas informáticos para la gestión de la dosis. Esto es algo de lo que seguramente vas a aprender el día de hoy y es definitivamente una herramienta tecnológica a la que debemos aspirar. A final de cuentas cualquiera que sea el alcance que tú determines iniciar para mejorar la seguridad radiológica de tus pacientes es muy importante que consideres integrar un ciclo completo de mejora de calidad que involucre la medición y la documentación la evaluación de tus resultados la comparación con criterios con niveles de referencia de dosis la comunicación adecuada a todo el equipo de trabajo involucrado en estos procesos y la realización de planes y acciones de mejora que generen resultados que te permitan tener evidencia de esa mejora en la seguridad de la atención a tus pacientes. Pues con esto termino yo la introducción a este tema el día de hoy le cedo la palabra a Pilar y ha sido un placer estar con ustedes. Hola a todos muchas gracias María del Carmen voy a compartir mi pantalla también muchas gracias a todos por participar en esta sesión a ver comparto mi pantalla así efectivamente sí no puedo estar más de acuerdo con María del Carmen en muchos de los mensajes que os ha transmitido el objetivo de este no sé si debería el objetivo de esta parte de la presentación es como decía María del Carmen la regulación no está en marcha en algunos países de Latinoamérica entonces bueno pues nada mi experiencia en General Electric el objetivo es presentar el estado de la regulación actual en Europa como han podido oír la regulación que sabemos en Europa es la de la Euratom publicada en diciembre 2013 hace unos años que permite poner en marcha estos sistemas de calidad y protección relacionados con todo tipo de modalidad ionizante dando rayos X a los pacientes como decía María del Carmen es un privilegio y a la vez una responsabilidad dado el peligro que puede inducir estos rayos X en los pacientes cuáles son rápidamente los principales mensajes de esta regulación que seguimos en Europa desde hace unos años bueno en primer lugar establece estándares de seguridad para la protección contra estos peligros de radiación estos estándares pueden ser como lo decía María del Carmen tener una práctica unos protocolos estándares o también pueden ser un sistema de comunicación estándar con el fin de que todo el mundo que trabaja en este centro tenga la misma comprensión y el mismo sistema de trabajo para poder colaborar todos juntos en segundo lugar bueno destaca la necesidad de justificar la exposición médica esto que es bueno algunos exámenes necesitan ser justificados para poder realizarse ya sea por el radiólogo ya sea por el médico que ha pedido este examen pero en todo caso se necesita evaluar estas informaciones previo examen para decidir si el examen debe realizarse o no y por supuesto una vez el examen realizado también ser capaces de justificar la dosis que ha recibido el paciente y si esta era realmente necesaria además el laboratorio pide a los centros completar y digamos hace más estrictos los requisitos relacionados con la información del paciente y no solo digamos con la información biológica del paciente pero si no también con la información dosimétrica se pide registrar y notificar esta dosis como decía Markham en sistemas por ejemplo de gestión de dosis llamados DATS Dose Archiving Communication System en inglés que nos permiten almacenar y registrar todas estas informaciones paciente y en último lugar la orator nos propone dar un rol más importante a los expertos en física médica que nos pueden ayudar a implementar estos programas de calidad para proteger frente a estos peligros de radiación bueno como lo decía con este ejemplo de este mensaje de la orator sobre el perfil de los radiofísicos al fin y al cabo que significan todos estos mensajes bueno significa también María del Carmen ahora más responsabilidades más trabajo más normas significa cambiar en cierto modo nuestra forma de trabajar bueno estas responsabilidades nosotros en General Electric solemos definir lo que llamamos un equipo dosis este equipo dosis se decide por el centro y está formado ya sea por una o más personas suelen ser varias personas pueden ser radiólogos pueden ser técnicos de rayos pueden ser físicos personas en todo caso que quieran participar en este programa de calidad y que tengan por supuesto experiencia y suficiente formación en los temas que se van a tratar en estos programas entonces bueno ¿qué es lo primero que debe hacer un centro? pues asegurar que la formación de estas personas que vamos a designar es la correcta en cuanto a protección radiológica que los diplomas y los certificados están al día y que estas personas tienen capacidad para trabajar en este tipo de programas en segundo lugar la verdad nos propone este proceso como decía antes de justificación de las exposiciones en este caso individuales bueno pues como lo decía antes colectar la información necesaria antes del examen para que se pueda evaluar si ese examen realmente tiene que ser realizado o no pongamos el ejemplo una paciente embarazada a veces es necesario a veces se debe evaluar los riesgos y proponer otras prácticas como pues la resonancia magnética a esa paciente y evitar así la radiación posible a esta paciente además de este proceso de justificación la oratoria nos propone una responsabilidad en cuanto al proceso de optimización esto enteraremos más en detalle más adelante pero está muy orientado con el sistema de niveles de referencia de dosis que ha presentado MedialTermen hace un momento que nos permite optimizar comparar digamos nuestra práctica y nuestros niveles de dosis a unos niveles oficiales que como se han visto pueden variar de un país al otro y nos permita gracias a la comparación con estos niveles optimizar nuestra práctica y ya por último en último lugar en cuanto a estas responsabilidades que suelen estar más asociadas a radiólogos a técnicos de rayos pero que como lo digo cualquier persona capacitada puede intervenir es la información al paciente que es importantísima ya sea antes del examen que se informe al paciente sobre los riesgos y beneficios de la exposición que va a ser realizada o ya sea después comunicando con la posibilidad de comunicar al paciente la dosis que se ha recibido durante la exposición he nombrado como uno de los mensajes principales el rol del experto en física médica que es bastante reenforzado por la URATOM se le quiere dar digamos más responsabilidad a esta a este tipo de función con otra vez he intentado resumir los principales mensajes que aquí en este caso en el artículo 83 del laboratorio en los cuales se pide más responsabilidad a estos expertos bueno en primer lugar la optimización de la protección radiológica de los pacientes y aquí es donde se les propone de forma más concreta utilizar los niveles de referencia para diagnóstico esto como lo decíamos se colectan de forma periódica valores de dosis de cada centro a nivel nacional y se calculan con el presentil 75 como había dicho María del Carmen se calculan estos niveles de referencia de dosis nacionales entonces bueno el radio físico que va a hacer pues cada suele ser cada año puede ser cada menos tiempo si lo desea comparar los niveles de su centro a estos niveles nacionales de forma que permita identificar rápidamente qué prácticas podemos mejorar o qué prácticas estamos haciendo correctamente y que pueden continuar así en segundo lugar que se le pide al experto en física médica se le pide analizar sucesos que conlleven que puedan conllevar exposiciones médicas accidentales o no intencionadas que puede ser esto puede ser irradiación de un paciente pediátrico con un protocolo de adultos como se mostraba pacientes neonatos con kilovoltaje algo elevado en ciertos casos o pueden ser como decía también antes como ejemplo la irradiación de pacientes embarazadas bueno en caso de este tipo de exposiciones médicas que se pueden considerar accidentales o no intencionadas el radio físico debe estimar la dosis que se ha recibido y el riesgo que conlleva este tipo de exposición esto lo veremos más adelante se puede hacer vía estos software como el que proponemos en general como otros que existen en el mercado que nos permiten calcular estas dosis para ayudar en su función al experto en física médica y ya digamos por último de forma más rápida el experto en física médica tiene el deber de asegurar la correcta formación de todo el profesional sanitario que trabaja en el departamento de radiología de realizar las pruebas en los equipos médicos para comprobar efectivamente si se está administrando la dosis correcta con el equipo correcto y en último lugar si se identifican funcionalidades de equipos que fuesen necesarias para mejorar la dosis y la calidad de imagen del paciente el físico médico también puede participar en la redacción de las especificaciones técnicas para una futura compra por ejemplo de un equipo radiológico lo he enunciado rápidamente ahora como General Electric intentamos ayudar a los diferentes centros con todas estas responsabilidades que efectivamente conllevan más trabajo bueno pues es con el DAX es de forma general Dos Archive Communication System el de General Electric se llama Dos Watch que hace muy simple colecta la información ya sea de la lista de trabajo ya sea de las diferentes modalidades que dan rayos X una mamografía un CT hay muchísimas en los departamentos de radiología y nos permite consolidarlas en esta interfaz llamada Dos Watch para que podamos visualizarlas y analizarlas y gracias a eso aportar más información a las pruebas radiológicas algunos ejemplos ya por terminar de cómo Dos Watch responde de forma más concreta a algunos mensajes de la Oratom hablábamos ahora de los niveles de referencia de dosis bueno pues los centros en Europa tienen que periódicamente colectar esta información es algo digamos largo que suponía mucho tiempo para ellos bueno pues Dos Watch permite de forma automática colectar estas informaciones y enviarlas directamente a las autoridades en el formato local que se desee como se intuye cada país en Europa los calcula diferente o con diferentes criterios y entonces pues bueno nos adaptamos en Dos Watch a cada modelo de cada país para que sea más simple para las autoridades y para los efectos y de forma más digamos individual cuando se superan estos niveles de referencia que son recomendaciones como os he dicho antes que se utilizan para optimizar nuestra práctica se piden tomar medidas correctas bueno en este caso Dos Watch interviene de dos maneras de forma general Dos Watch permite analizar y es un sistema de auditoría que nos permite detectar rápidamente qué protocolos están constantemente superando estos niveles de referencia de forma que ya sea el radiofísico o ya sea la persona responsable de tu calidad pueda actuar rápidamente para mejorar ese protocolo y optimizarlo de forma que dé menos dosis siempre por supuesto guardando una calidad de imagen óptima y de forma más individual digamos nos muestra al final del examen nos puede mostrar una alerta que nos diga atención con este paciente se ha sobrepasado los niveles de referencia y así podemos actuar podemos informar al paciente podemos calcular como le decíamos con el caso de la mujer embarazada o con el caso de un paciente pediátrico podemos estimar rápidamente cuáles pueden ser los riesgos para estos pacientes y informarles mediante un informe que se puede generar también automáticamente desde 2WATS bueno esto nos lleva al artículo 60 que también continuamos un poco con el mismo ejemplo ya gracias a estos parámetros que son obligatorios ahora que la máquina nos informe de qué parámetros de dosis sean qué parámetros perdón qué índices de dosis sean administrados durante este examen poder así comunicarlos tanto al paciente como a este equipo de dosis que llamamos que controla la seguridad de la práctica que se realiza en el hospital y por último enviar esta información a otros sistemas de información ya puede ser al informe dosimétrico del paciente o a otros sistemas PACS u otros que requieran y necesiten esta información para un mejor trabajo en equipo digamos y que todo el mundo esté en el mismo barco en estos programas de calidad y de seguridad hacia los pacientes y por supuesto también hacia los trabajadores esto esto es todo en cuanto a la laborator voy a voy a dejar compartir la pantalla al doctor Kimura que va a continuar con la presentación de hoy muchas gracias gracias Pilar voy a compartir mi pantalla en este momento antes que nada muchas gracias a todos en general por esta invitación es un tema realmente muy interesante y creo que tanto Pilar como esta María han hecho una excelente introducción a varios de los puntos que vamos a tratar de abordar en los siguientes minutos en términos generales vamos a hablar sobre la gestión de dosis de radiación vamos a ver una parte introductoria para tratar de entender cuáles son los riesgos como tal de la radiación pero cuáles son los beneficios que nos otorgan el hacer conciencia e implementar programas de gestión de dosis en sus áreas de trabajo tengo algunos conflictos de interés como ustedes ven en la pantalla sin embargo ninguno de ellos tiene un impacto real en la presentación que vamos a hacer el día de hoy y para hablar de dosis de radiación creo que es muy importante saber que esto es como una moneda con dos caras entender a ciencia cierta cuál es el problema en términos de los riesgos que tiene la radiación pero también obviamente y creo que es el objetivo último que tiene esta charla y este seminario es de ofrecer cuáles son las soluciones que hay hoy día disponibles para tratar de hacer una práctica mucho más moderna y segura vamos a empezar con la parte del problema y como bien comentó la la física maria al inicio qué mejor que hacerlo a través de una viñeta clínica y esto lo tomé de la literatura ustedes ven ahí la referencia fue publicada en la jr en el año 2013 en donde en términos generales lo que quiero resaltar si quieren de estos tres escenarios es el escenario del centro maria del carmen lo hizo con su hija y yo lo pongo con el caso de una mujer joven quien se presenta con dolor torácico hace una semana el dímero de salió positivo y se le solicita una angiotomografía de las arterias pulmonares la paciente refiere tener antecedentes familiares de cáncer y tiene algunas preguntas y cuestionamientos acerca de los riesgos de la tomografía computada y de manera particular en esta viñeta clínica Amy pregunta a qué dosis de radiación va a ser expuesta ella y si existe alguna forma en que el riesgo de cáncer pueda ser reducido obviamente en relación al riesgo inherente a la radiación ionizante que va a recibir durante el estudio diagnóstico y bueno son de estas cosas que por lo menos en el sitio donde su servidor hace la práctica clínica cada vez vemos más este tipo de cuestionamientos por parte de los pacientes muchos de los médicos referentes empiezan también a tener conciencia y quién mejor que el radiólogo el médico encargado directamente del paciente en las áreas de radiología sea quien debe estar mejor informado para tratar de clarificar este tipo de cuestionamientos los cuales son extremadamente válidos y tomo también esta pequeña editorial que fue publicada en la revista del colegio americano de radiología quien fue escrita por un paciente en donde dice como ustedes ven en el encabezado de la diapositiva cuáles son las perspectivas del paciente en términos de radiación y subrayo un poco lo que es la plegaria de esta paciente hacia los profesionales de la imagen en donde dice que ellos deben de ser capaces de describir cuáles son los riesgos y beneficios de cada uno de los estudios que nosotros realizamos en los departamentos de radiología entonces esto fíjense fue escrito en el año 2014 y definitivamente es un tema que cada vez está tomando mayor auge y qué bueno que haya foros como este en donde se puedan tocar este tipo de temas que son igual de importantes que muchas cuestiones médicas adicionales como ustedes bien saben el problema principal de la radiación ionizante es que finalmente genera un potencial daño a la cadena de DNA el efecto determinístico recuerden es la muerte celular generalmente son efectos locales pero lo que nos impacta en este momento es más bien cuáles son los fenómenos estocásticos es decir justamente ese daño directo a la doble cadena de DNA que en términos generales depende de si el LED es de bajo o de alto grado en donde eventualmente los de alto son los que pueden llegar a generar estas rupturas en la cadena de DNA generando mutaciones y esto eventualmente pues a nivel celular pues es lo que puede condicionar el desarrollo de cáncer entonces este es el problema real ahora vamos a tratar de darle una dimensión y para eso vamos a aprovechar las siguientes láminas otro problema es de que la dosis de radiación se está incrementando de una forma muy significativa ustedes ven esta gráfica de PAI en el lado izquierdo lo que ocurría a principios de la década de los ochentas y la gráfica de PAI más grande que es un incremento real de lo que está ocurriendo en términos de dosis de radiación 25 años después ahí les pongo unos pequeños globos en donde se menciona cuánto se ha incrementado la dosis de radiación en términos de radiación médica más o menos seis veces vean incluso que la parte de imagen cardiovascular que es a la que su servidor se dedica se ha incrementado prácticamente 53 veces y este sobreuso pues se puede ver de manera muy clara en esta lámina esto lo tomé de la revista del Jack en donde el número de tomografías que se hacían en 1980 en los Estados Unidos era de tres millones y hacia el año 2005 se han incrementado 60 millones de procedimientos tomográficos por año tan solo en los Estados Unidos sin embargo hice una revisión una pesquisa un poco más reciente y lo tomé justamente de este URL que ustedes ven aquí arribita es una página de investigación sobre datos y en términos generales subrayo esta parte de acá lo hago un poco más grande más o menos para el año 2017 esos 60 millones se incrementaron todavía 75 millones y se cree que para el 2022 se estarán realizando 84 millones de tomografías por año o sea es un verdadero crecimiento se podría decir exponencial del número de procedimientos tomográficos que se están realizando recuerden que finalmente el caballo de batalla en muchos departamentos de radiología emplea radiación ionizante y qué mejor ejemplo que la tomografía computada como se los he mostrado esta sobreutilización es un verdadero problema esto lo tomo ahora de Radiology salió publicado hace ya una década en donde existe un problema sobre la sobreutilización o sobreuso cómo se define el sobreuso veo que también el doctor Enrique Mainero en el chat hizo la pregunta sobre este problema y sí efectivamente es un gran problema y la definición es que todo aquel estudio en donde su resultado no va a mejorar el desenlace del paciente es un estudio que se está sobreutilizando y esto puede llegar a representar hasta el 50% de los estudios que recibimos en los departamentos de radiología y obviamente el costo económico para los sistemas de salud es verdaderamente gigantesco como ustedes ven puede llegar a equivaler hasta 100 billones de dólares de las cuentas médicas en los Estados Unidos es un verdadero problema y veremos cuáles son las potenciales soluciones para esto entonces esto ahora lo tomo de Annals of Internal Medicine como ustedes pueden ver justamente entre el año 2000 y 2007 los estudios de imagen crecieron más que cualquier otra cosa en la población de Medicare en términos de exámenes paraclínicos ¿cuál es la dosis perdón los riesgos como tal y las dosis de radiación perdón que conlleva cada uno de los estudios aquí también tomado de Jack el estudio de referencia sería una radiografía tele de tórax en donde la dosis sería de .02 milisieverts y posteriormente el resto de los estudios ustedes ven en milisieverts cuál es la dosis efectiva de radiación pero en la columna del lado derecho que estoy mostrando vienen justamente las equivalencias en radiografías como si esta fuera la referencia vean como una tomografía por ejemplo de abdomen un solo pase la dosis promedio de radiación van a ser 10 milisieverts y que sería equivalente que ese paciente en el scan que duró 2 o 3 segundos recibió aproximadamente el equivalente a 500 radiografías de tórax vean como los estudios de imagen definitivamente dependiendo de cuál es el tipo de estudio van a ser las dosis pero para muestra otro botón nuevamente publicado en AJR más o menos son las dosis esperadas efectivas de radiación para las diferentes áreas anatómicas dependiendo obviamente de los factores de ponderación y en la columna del lado derecho más o menos los rangos en los que se mueve esto entonces son más o menos datos bastante similares a lo que les mostraba en la diapositiva anterior pero vean cuál es el caso de Amy que fue la viñeta clínica que tomamos en donde una fitomografía de las arterias pulmonares puede llegar a requerir en promedio hasta 15 milisieverts en una mujer joven el gran inconveniente y también fue anotado por esta Mari Carmen es que existe una gran variabilidad nuevamente para muestra este botón salió publicado en Radiology es un estudio en donde se analizaron 93 instituciones en los Estados Unidos para un protocolo único que es un protocolo de tomografía simple del abdomen para evaluación de litiasis en donde la gran mayoría de este tipo de instituciones utilizaban tecnología de 64 cortes o más como ustedes ven el producto dosis longitud del DLP en promedio fue de 746 lo que es equivalente a una radiación de 11.2 milisieverts pero los datos más escalofriantes es lo de abajo en donde solo el 2% de las instituciones utilizaban protocolos de baja dosis es decir DLP es de menos de 200 alrededor de 3 milisieverts y solo 10% menos de 400 es decir es un gran problema y cuántos de estos protocolos no recibimos día con día en los departamentos de radiología ¿cuál es entonces ese riesgo? si tomamos que finalmente lo que se quiere evitar es el desarrollo de cáncer hay que conocer dónde estamos parados y en términos generales el riesgo desde que una persona nace hasta que fallece en el transcurso de su vida el 42% de las personas van a desarrollar algún tipo de cáncer datos tomados del reporte Bayer 7 que se le ha publicado hace ya casi 15 años sin embargo cuando queremos conocer cuál es el riesgo por la radiación ionizante de grado médico diagnóstico la verdad es que es ciertamente difícil identificar un modelo que pueda ser una predicción correcta de cuál es este riesgo de tal forma que la gran mayoría de la información sobre riesgo por la radiación proviene de tres estudios en donde se emplearon entre comillas bajas dosis estos tres estudios son los que son conocidos como el LSS el multinacional europeo en donde se evaluó a personas trabajadoras de la industria nuclear y finalmente la encuesta de cáncer en niños de Oxford es decir mujeres embarazadas que recibieron algún tipo de radiación ionizante y posteriormente se hizo el seguimiento en los niños y esa información salió publicada también en Jack en donde más o menos ustedes ven cuál es el riesgo y que yo les hago notar con el recuadro de color rojo donde ese riesgo para exposiciones de 29 milisiebers a 10 milisiebers más o menos puede ir del 2 hasta el 40% aproximadamente nuevamente tomando el reporte de Bayer 7 recuerden que finalmente el riesgo de cáncer inducido por la radiación puede ser lineal o no lineal dependiendo del tipo de radiación pero en términos generales y siendo muy gráfico ustedes pueden observar esta lámina en donde hay si cada una de estas bolitas representar una persona los recuadros de color verde van a representar las personas que van a desarrollar cáncer en algún momento de su vida que dijimos son 42 y uno de cada 100 personas que es esta estrella el cáncer va a ser inducido por radiación médica entonces vamos a hacer simplemente ponerle ya un poco de números en base a la información de estos algoritmos que fueron creados a través de los tres estudios en donde el número excedente de cánceres puede ser desde 800 hasta 1300 más o menos solamente de poblaciones grandes esto es muy muy importante en términos de que pues el número de tomografías que se hacen año con año imagínense cuál sería entonces la proporción de 88 millones de tomografías que se pueden llegar a hacer en un par de años recuerden que los efectos de la radiación van a tener una relación directa también con la edad este riesgo va a ir disminuyendo esto simplemente por la sensibilidad de los diferentes tejidos dependiendo de si son hombres o mujeres siendo las mujeres mucho más sensibles que los hombres en términos de sensibilidad a los efectos estocásticos que tiene la radiación en términos generales se puede decir que uno de cada 3000 hombres mayores van a desarrollar cáncer y 1% de las mujeres jóvenes más o menos se tiene una estimación de cada 10 milisieverts de un estudio de imagen que se ha realizado este es otro dato este dato salió publicado en Archives of Internal Medicine por la doctora Barrington de González en donde ella más o menos considera que de cada 57 millones de tomografías que se realizaron en el año 2007 en base a estos modelos matemáticos va a haber 29 mil cánceres en ese grupo todo inducido por la radiación en donde la proporción aproximadamente sería entonces de que por cada 2000 tomografías en donde repito cada tomografía se realizara bajo un promedio de 10 milisieverts va a haber un desarrollo de cáncer entonces la verdad es que es un problema ciertamente grande y en niños obviamente ese riesgo se incrementa casi por 10 porque entonces hay que tener mucha cautela justamente en lo que está ocurriendo con la población pediátrica ese es el problema pasemos entonces a las soluciones las soluciones se van a generar de dos o dos vías una la creación de conciencia y definitivamente mayor educación ya fue mencionado en extenso por esta Mari Carmen pero también hay herramientas tecnológicas que nos permiten facilitar justamente la gestión de la dosis y un adecuado manejo de los protocolos en este tipo de pacientes entonces las iniciativas para generar conciencia respondiendo también una de las preguntas que se generan en el chat ¿qué es lo que hay que hacer? yo los invito a que tomen estas dos plegarias estas dos iniciativas ya salieron hace algunos años una es enfocada a la población pediátrica se llama Image Gently y otra Image Wisely y de hecho este tipo de iniciativas han ayudado justamente a crear conciencia y a crear políticas ahora públicas por ejemplo en California la dosis efectiva de radiación ya debe ser incluida en el reporte médico desde hace casi una década y obviamente ya hay regulaciones también en Europa el principio de Image Wisely genera la justificación de qué es lo que hay que hacer y ahí enumero algunas partes esto lo tomé obviamente directamente de la página de Image Wisely en donde dice que el radiólogo moderno debe ser muy intencionado a tener en mente la percepción pública que se tiene sobre la imagen médica y esto tiene el objetivo de optimizar el cuidado de los pacientes a través de buenas pruebas que nos garanticen las mejores prácticas lo cual es verdaderamente el objetivo último que nosotros como radiólogos debemos perseguir la iniciativa Choosing Wisely no es necesariamente en las áreas de imagen sino más bien hacia las áreas clínicas y tomo simplemente esto en donde hay diferentes especialidades que se han unido justamente estas iniciativas de un uso adecuado de los estudios de imagen esto puede ayudar a combatir dos cosas una la sobreutilización y dos obviamente el evitar enviar pacientes a estudios que puedan exponerlos a los efectos de la radiación ionizante así como esto lo tomé para el área de cardiología iniciativas para diferentes especialidades y bueno esto es muy muy importante porque finalmente este tipo de conocimiento lo tenemos que permear y tenemos que generar no solo la conciencia al interior del profesional sino también del personal en formación entonces esto lo tomo de Annals of Internal Medicine en donde quiero resaltar que el periodo de la residencia es el mejor método para introducir los conceptos de un alto valor en los estudios y en el cuidado de los pacientes entonces yo creo que es obligación de todos los profesionales justamente y sobre todo en aquellas instituciones académicas hacer saber que un adecuado uso de la medicina y de la radiación es tarea de todos pasemos ahora a la parte tecnológica y aquí creo que les voy a contar un poco de la experiencia que hemos tenido en nuestra empresa en donde les voy a mostrar justamente cómo la tecnología nos ayudó a hacer un adecuado uso de la dosis de radiación me refiero tanto a la parte del hardware los equipos y técnicas de reconstrucción así como los programas de gestión de dosis todo esto gira bajo el principio como ustedes bien saben del acrónimo ALARA tan bajo como sea posible en donde en esta balanza tenemos que tratar de equilibrar la dosis de radiación que recibe el paciente con la calidad del scan es extremadamente importante mantener lo más equilibrada esta balanza yo entiendo que de manera inicial cuando los programas de gestión de dosis no se han implementado la parte de calidad prevalece sobre la radiación pero eventualmente el objetivo último debe ser lograr un adecuado equilibrio y esto se puede facilitar a través de la tecnología para muestra un botón les voy a poner lo que nosotros en nuestra institución tenemos la oportunidad de trabajar con equipos de diferentes casas comerciales voy a hablar en particular de la tomografía en donde tenemos equipos de amplios volúmenes de cobertura hasta 16 centímetros por giro o 512 cortes y también con tecnologías principalmente basadas en movimientos ultra rápidos de la mesa de más de 50 centímetros sobre segundo denominadas tecnologías y el ejemplo que les quiero poner es un ejemplo real esto lo hicimos hace ya prácticamente una década cuando su servidor empezó a trabajar con estos tomógrafos de ultra baja dosis esta es la imagen final que obtuvimos en ese entonces trabajamos con un sistema de doble fuente en donde la adquisición se hizo con un protocolo high pitch la adquisición duró solo 0.3 segundos y en ese entonces la dosis de medio contraste fue de 60 mililitros la adquisición de las coronarias fue de un solo giro de un tercio de giro y la imagen se pudo obtener con una dosis tan baja como de 0.35 milisieverts el equivalente únicamente aproximadamente 10 placas de tórax la totalidad de este tipo de información se puede obtener gracias a la tecnología prevalente el día de hoy y que eventualmente en el ámbito de la imagen cardiovascular nos permitió que esas dosis de 15 milisieverts se pudieran reducir prácticamente unas plantas placas de tórax esta es la captura del reporte de dosis del paciente como ustedes pueden ver fueron solo 25 TLPs un factor de ponderación de 0.14 que nos dio justo esa dosis efectiva de radiación a la que se referencia en la lámina anterior esto es lo que ha pasado con la tecnología para muestra otro botón en este caso es el hospital Albert Einstein en Nueva York en donde a partir de la introducción de los sistemas de bajo kilovoltaje y de reconstrucción iterativa esta es la línea de tiempo y ustedes pueden ir viendo como ha ido reduciendo las dosis de radiación a los que los pacientes son expuestos esto es justamente lo que afortunadamente la tecnología y el paso de los años nos ha permitido y esto es lo que ha ocurrido en nuestra empresa nosotros tuvimos un cambio de nuestro sistema de tomografía hace un par de años en donde teníamos un tomógrafo de 64 cortes que son las barras de color azul y posteriormente lo cambiamos a un sistema de 512 cortes en donde hubo una reducción simplemente por el cambio tecnológico del 64% de la dosis esta captura de pantallas justamente a través del sistema de gestión de dosis que nosotros empleábamos en ese entonces en donde son datos numéricos 100% cuantitativos y que se les puede dar un seguimiento extremadamente preciso ¿cuáles son entonces ahora dejando un poco las herramientas tecnológicas de hardware ahora las herramientas tecnológicas de software que nos permiten hacer un programa de gestión de dosis creo que aquí es muy importante hacer mención de que todos estos sistemas se basan en tres principios el principio de la justificación que es tratar de identificar esas áreas de oportunidad algo que también Mari Carmen en su charla mencionó identificar por qué hay tanta variabilidad y empezar a pasar al siguiente punto que sería la estandarización en donde el objetivo es tratar de identificar un protocolo habitual tratar obviamente de llevarlo al cumplimiento y quitar esa variabilidad y finalmente el último punto en los programas de gestión de dosis es que haya una mejora continua de los protocolos y siempre comparando contra referencias estas referencias pueden ser definidas a través del equipo de trabajo de la gestión de dosis de manera interna y posteriormente contra estándares nacionales o internacionales y siempre obviamente estarás comparando contra el caso en cuestión en este caso su institución lo que debe de ocurrir en la historia natural de las gestiones de dosis es que esas balanzas que como yo les comentaba al inicio están muy muy decantadas hacia la parte de calidad y no necesariamente tienen mucha preocupación en la radiación cada vez pasando de la justificación a la estandarización y de la estandarización a la optimización permitan que nuestro semáforo esté en verde y por ende que la calidad y la radiación estén perfectamente equilibradas ¿cuál es el principio que rige ahora la gestión de dosis? tomo esta frase del conocido administrador Peter Drucker que dice lo que no se mide no se puede mejorar y eso es lo que justamente permiten estos sistemas de gestión de dosis en donde toda la información métrica nos permite tomar las mejores decisiones tomo esto ahora también una referencia en donde simplemente nos dice cómo los sistemas o los programas de gestión de dosis funcionan a través de un servidor que concentra toda esa información que está conectada a los diferentes equipos y la base de datos resultante nos permite dar reportes completamente numéricos y métricas que permiten tomar las mejores decisiones esto es algo de lo que ocurría al inicio esto rige un poco el principio de la justificación en donde ustedes ven este protocolo por ejemplo es una tomografía tomografías de abdomen y pelvis simple más o menos este es el rango de DLP a los que el paciente estaba justamente sometido entonces lo que se tiene que tratar de evitar es esta cola es decir por qué están presentándose tantos pacientes que tienen un rango de dosis de radiación recibida tan amplia entonces se tiene que entender primero por qué está ocurriendo no sólo identificarlo porque una vez entendido se pueden obviamente tomar acciones para tratar de que más bien la gran mayoría de los estudios caigan en un estándar que repito de manera inicial debe ser definido por el equipo de trabajo local y posteriormente comparado contra estándares de referencia internacionales o nacionales bajo este principio de justificación se van generando entonces alertas y estas alertas el gestor de dosis debe de sentarse con el médico radiólogo y tratar de poner cuál es el apellido de lo que generó la falla es decir se le van a asignar estas categorías y de esta forma podemos identificar cuál fue el problema que generó esa variabilidad en cada uno de los estudios y esto es a través de alertas que genera el propio sistema el resultado neto final una vez de que se justifica por qué existió tanta variabilidad es que obviamente esto genere conciencia en el personal que conlleva el manejo de los equipos de manera particular quiero hacer referencia al personal técnico una vez que con estos datos numéricos uno se acerca con los técnicos y les dice vean que es más o menos lo que está publicado en literatura y que es la experiencia también nuestra lo que va a ocurrir es que va a haber un descenso gradual en las dosis de radiación que los pacientes van a recibir y obviamente es por mejor uso de los equipos por parte del área técnica pero también del área médica entonces con esta información no se puede acercar al personal médico en radiología y esta es la experiencia justamente de Luxemburgo en donde este tipo de gestiones de dosis de radiación permitió una reducción de hasta el 75% de la dosis entonces es extremadamente útil tener conciencia y a través de datos numéricos y esto está completamente alineado a las guías del Colegio Americano de Radiología este es el documento blanco de la dosis sobre la radiación en medicina y nuevamente tomo justamente parte de los comentarios que hace y recomendaciones el ACR en donde el Colegio Americano de Radiología invita de una forma muy enérgica a que las prácticas en radiología lleven mecanismos de vigilancia sobre todo en aquellos pacientes que van a tener estudios repetidos completamente alineado con las políticas y que permiten justamente esto esto es más o menos lo que va a ir ocurriendo ahora en términos de dosis de radiación esto es tomografías de senos paranasales cuando está el proceso de justificación obviamente las dosis de radiación están ciertamente más altas se quitan estas variabilidades se estandarizan los protocolos simplemente haber hecho eso baja aproximadamente un 20% la dosis de radiación y de ahí hacia adelante se va trabajando para tratar de optimizar los protocolos y el resultado neto es que va a haber reducciones en las dosis de radiación de aproximadamente el 60% nuevamente aquí les muestro la experiencia de nuestro grupo ahora es en el área de mastografía esto es después de que iniciamos el proceso de gestión de dosis en la institución en donde a través de esta columna que les estoy mostrando que es la dosis de radiación interna en este caso de nuestra institución podemos ver que las comparativas en relación a la referencia incluso internacional puede ser tan baja como 67% es decir los programas de gestión de dosis nos ayudaron a ahorrar en promedio 50% de la dosis en mastografía a nuestros pacientes entonces ¿qué es lo que generan este tipo de sistemas? bueno esta es la guía inicial del reporte de dosis esto ya tiene ya casi un par de años que nosotros iniciamos este proceso en donde va a estar la primera parte que va a ser la justificación y va a ir dando diferentes métricas posteriormente esa parte de la justificación se tiene que hacer el proceso de estandarización y finalmente se hace la optimización en donde todo va a ir funcionando a través de sistemas de semáforos en donde la parte verde ya está perfectamente bien estudiada y optimizada y las áreas amarillas y rojas son las áreas de oportunidad este tipo de información se establece a través de métricas extremadamente diversas que nos permiten conocer perfectamente lo que son las características de nuestra población y los diferentes protocolos que son implementados dentro de la parte de la justificación eso nos lleva a la parte de la estandarización aquí por ejemplo tomo el número de fases que se están haciendo y uno empieza a cuestionar si realmente este número de fases tomográficas en por ejemplo un estudio del abdomen son realmente necesarias aunque lo hace para todas las modalidades aquí es muy importante definitivamente el trabajo conjunto de todo el equipo de gestión de dosis que se haga que se genere de manera local y finalmente esto nos lleva a la fase de optimización en donde uno puede ir viendo que justamente esa diversidad o variabilidad que existe en los protocolos va disminuyendo el resultado como yo les comentaba último es que existe una reducción por lo menos en nuestra institución de más del 65% de dosis de radiación en los últimos dos años estos programas de gestión de dosis son aliados entonces para generar esa conciencia que les decía a los técnicos y a los médicos de tal forma que permite otorgar feedbacks que son 100% concretos y efectivos por lo menos así lo demuestran las diferentes herramientas y las diferentes publicaciones y facilitan definitivamente también las políticas y esto últimamente reduce la dosis efectiva de una forma sostenible como nosotros dos años después seguimos observando quiero terminar nada más comentando esto que es la experiencia de Finlandia Finlandia es un país que desde hace muchos años se subió justamente a este barco de la baja dosis allá cada niño que nace tiene un carnet esto también fue una pregunta que se hizo en el chat de este webinar en donde si es factible hacer un carnet o un récord de radiación y los finlandeses ya lo hicieron cuando un niño nace en Finlandia se le abre un carnet de radiación todos los sistemas de salud están interconectados de esta forma que si el paciente nace en la ciudad A pero se mueve a la ciudad B y ahí le hacen estudios se va a jalar toda la información que le hayan realizado en la ciudad inicial y eso permite tener un seguimiento y esto definitivamente permite la optimización y que eso sea una verdadera rutina lo cual finalmente son signos de alta calidad y profesionalismo en el tipo de práctica que nosotros cotidianamente realizamos ¿Cuáles son los mensajes que se deben de llevar ustedes a casa? Recuerden que la radiología de hoy exige que seamos extremadamente responsables en temas de dosis de radiación esto requiere programas de concientización multinivel técnicos médicos residentes radiólogos el equipo de trabajo es indispensable y esta concientización se mejora de manera muy muy eficiente y de manera muy significativa con los sistemas de gestión de dosis y justamente este tipo de avances tecnológicos no solo de software como algunos equipos permiten reducir de manera significativa la dosis de radiación entonces esa fue la última diapositiva vamos a dejar entonces tiempo para preguntas voy a dejar de compartir mi pantalla y vamos a abrir el foro gracias estás en mute Olga bueno muchas gracias a todos por su participación hemos recibido bastantes preguntas bueno vamos a intentar tener unos unos cinco minutos más vamos a escoger algunas de las preguntas las demás las vamos a responder vía correo entonces la primera es una pregunta orientada hacia hacia Pilar nos preguntan cuando se tienen pacientes obesos le cambian todos los parámetros con respecto a radiación ¿qué se debe hacer o cómo se puede hacer en esos casos? efectivamente sí buena buena pregunta claro lógicamente con pacientes obesos se debe aumentar la dosis para obtener una calidad de imagen suficiente para realizar el diagnóstico en este caso es lo que en Doswatch consideramos exámenes de alta dosis justificados con este sistema de códigos que enseñó el doctor Kimura aunque se sobrepase un cierto nivel de dosis se podrá justificar registrar y guardar con el informe con el histórico del paciente que esa dosis ha sido necesaria para ese paciente y por otro lado en cuanto a los niveles de referencia honestamente de los niveles de referencia europeos están de momento calculados para todo tipo de pacientes pero se comienzan a hacer trabajos en los que efectivamente este tipo de problemática se encuentra pacientes de baja edad pacientes de bajo peso pacientes obesos entonces se están haciendo algunos trabajos en los que se podría calcular niveles de referencia para diferentes rangos de peso entonces esto es un trabajo que a nivel nacional se está empezando a hacer ahora en Europa pero que por supuesto a nivel local en sus centros respectivos también ustedes se puede digamos acotar los pacientes utilizados para calcular esos niveles de referencia sabiendo que los pacientes fuera de esa regla ya sean obesos o ya sean de bajo peso no son comparables a esos niveles de referencia no sé si el doctor Kimura o María del Carmen quieren completar esa es la experiencia que yo tengo en Europa si en definitiva se tienen que generar protocolos para diferentes índices de masa corporal es la forma que nosotros lo tenemos y una vez que se tienen protocolos para gente con índices de masa corporal digamoslo así menos de 25 más de 25 los programas de gestión de dosis también independientemente de si aquí es la importancia de la capacitación si el técnico de manera errónea en un paciente que tiene obesidad selecciona un protocolo para un paciente no obeso obviamente eso en los programas de gestión de dosis va a salir como una alerta entonces pero si se selecciona adecuadamente el protocolo en donde ya se van a tener referencias obviamente ajustadas a esa superficie a esa índice de masa corporal es altamente probable que el protocolo correcto no vaya a generar una alerta entonces esto ayuda mucho al estandarizar es parte justamente del proceso de estandarización en la gestión de dosis muchas gracias aquí también nos preguntan inclusive nos preguntan Edgardo Cuba Larcón Enrique Mainero nos preguntan si en mi país no existe una normatividad establecida ¿se puede hacer estudios sobre niveles de referencia de dosis? Bueno creo que que nos puede atributar con eso ¿Puedo contestar esa pregunta? La respuesta es definitivamente sí desde el punto de vista de principios de protección radiológica aún en ausencia de regulación pues tienes el principio de responsabilidad de las organizaciones y ese principio pues se llama liderazgo entonces la respuesta es definitivamente sí ahora algo que vas a tener que hacer pues es hacer una buena revisión de la literatura para que conozcas la metodología y cuál es la manera la manera adecuada de obtener estas recomendaciones puedo mencionar ahí por ejemplo el reporte número 135 de Comisión Internacional de Protección Radiológica y comienzas por revisar cuál es la metodología para hacerlo y luego hay que conectarse un buen trabajo de niveles de referencia requiere hacerse en comunidad entonces hay que estar bien conectados para establecer la metodología y llevar a cabo ese censo ese censo para generar la estadística necesaria pero es posible No sé si Pilar quieres ahí comentar algo más Sí, no totalmente de acuerdo en Europa de hecho a pesar de la Euratom que da una idea general en muchos países actualmente no existe una publicación oficial de niveles de referencia de dosis y como lo dice María del Carmen los centros que tienen un interés en programas de calidad se informan sobre la metodología de utilizar y calculan esos niveles de referencia que llamamos locales solamente para sus centros para poder ayudar ellos mismos a este a iniciar estos procesos a nivel nacional Sí, sí efectivamente se realiza en muchos en muchos países que actualmente no tienen estos niveles Gracias Bueno, acá también recibimos otras preguntas preguntan aquí ¿Cómo podemos optimizar la dosis en pacientes con equipos antiguos tomográficos de 16 cortes que no cuentan con reconstrucción interactiva? Esta pregunta ya es un poco más específica no sé si de pronto el doctor Kimura puede dar allí una Claro, gracias hay varias formas que se pueden no fue el objetivo tratar de hacer una charla sobre cómo reducir dosis en particular para tomografía computada pero tratando de responder un poco a esa pregunta son cosas relativamente de conocimiento general radiológico hay que incrementar el pitch hacer que el tiempo de rotación sea lo más rápido posible posiblemente jugar un poco con la colimación de los detectores sobre todo en los tomógrafos de 16 cortes que tienen colimaciones seccionales que son variables incrementar el volumen de cobertura por giro con esas tres herramientas definitivamente pueden reducir la dosis de radiación aproximadamente un 20 o 30% y finalmente hacer ponderaciones en base al índice de masa corporal del paciente hay diferentes tablas van a encontrar varias en la literatura en donde dependiendo cuál es el índice de masa corporal se hacen ajustes del kilovoltaje y del amperaje esas cuatro herramientas son las cosas que se pueden hacer y obviamente en los sistemas que tienen reconstrucción interativa hacer reconstrucción interativa amplio volumen de cobertura etcétera en conclusión si hay herramientas a veces no es tan fácil pero definitivamente es posible perfecto muchas gracias bueno tenemos bastantes preguntas acá hay una más que podemos responder cómo afecta la radiación a un bebé que pesa un y dos libras cuando el equipo que utilizamos es el portátil allí a los speakers quien quiera responder esta pregunta bueno yo puedo comentar un poco miren establecer la afectación a un paciente es una tarea que no vale la pena tratar de emprender en radiología buscamos optimizar nuestros procedimientos tenemos la opción de determinar nuestras dosis compararnos con niveles de referencia vigilar nuestra calidad de imagen y asegurarnos de tomar en cuenta los otros principios que ampliamente discutimos el día de hoy la justificación de los estudios y la optimización y la limitación de la dosis la tienes en tus procedimientos técnicos y esa comparación con niveles de referencia la cantidad de radiación que se requiere para radiografiar a estos pequeños es muy baja establecer el daño que va a ocurrir en uno de ellos es una pregunta sin respuesta sin embargo para eso tenemos estos programas completos de calidad y seguridad eso es lo que para con todos nuestros pacientes nos va a permitir tener evidencia de que estamos trabajando con calidad de imagen adecuada con dosis adecuadas y entonces la justificación y el beneficio se van a dar para con nuestros pacientes muchas gracias maricarmen y una última pregunta nos preguntan si existe algún programa que allí tenga de apoyo para que las instituciones puedan implementar estos programas y estos niveles de radiación ionizante en las instituciones y esa pregunta más indicada para Pilar Sí eso como como lo mostraba la forma en la que intentamos ayudar es con ese programa Doswatch que he visto que ha podido ayudar al doctor Kimura he reconocido algunas de las de las imágenes este programa colecta la información la consolida en un en un mismo software de forma que no tengamos que estar colectando las informaciones de diferentes lugares la permite visualizarla y analizarla además de dar algunos cálculos como decíamos a pacientes embarazadas o pacientes pediátricos entonces bueno es la forma en la que intentamos ayudar a los diferentes centros en este registro almacenamiento y análisis de los datos dosimétricos a fin de colaborar con estos programas de calidad se puede por supuesto pedir el soporte de una persona yo en mi caso para los proyectos en Europa de soporte para ayudar a construir este equipo de dosis que es fundamental y para por supuesto formación y acompañamiento en este tipo de programas y así impulsar el lanzamiento de estas buenas ideas y buenas intenciones en estos programas gracias gracias Pilar bueno a todos muchas gracias por las preguntas que nos enviaron vamos a responder las vida correo porque ya estamos pasados de tiempo pero queremos agradecer primero que todo a Pilar a Mari Carmen al doctor Eric a todos ustedes por conectarse no olviden escanear el código QR que está en la parte izquierda de la pantalla para que puedan visitar nuestro stand y revisar las grabaciones de los diferentes webinars al terminar del evento también estaremos enviando una encuesta por favor déjenos saber cuáles son las cosas que ustedes crean que podemos agregar otros temas que podemos trabajar en este tipo de webinars para que cada vez sean más interesantes y productivos para todos muchas gracias un feliz día para todos